Uniformados del Departamento de Policía Magdalena Medio, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, mediante actividades de investigación durante varios meses, lograron la desarticulación del grupo delincuencial conocido como los Destructores, materializando tres órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de arma de fuego y municiones. En actividades por la vida y por la paz, por parte de nuestras unidades de la Policía Nacional del Departamento de Policía Magdalena Medio, quiero informarles una operación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde se logra la captura de tres personas de un grupo de delincuencia común organizada denominada Los Destructores y La Unión. Tres personas que fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Durante la investigación, las autoridades lograron establecer que este grupo delincuencial tenía injerencia en la Comuna 7. Estas tres personas venían realizando su actividad delictiva en jurisdicción de la Comuna 7, especialmente en el barrio Villarellis, barrio Pozo 7, 9 de Abril, terrazas del puerto y en el asentamiento humano de La Unión. Estas tres personas, conocidas como alias Depredador, alias Dumbo y alias Lepra. Es de resaltar que esta persona alias Lepra fue capturado por nuestras unidades en jurisdicción del municipio del Retiro del Departamento de Antioquia. En esta operación, logramos impactar a la Comuna 7 y a la Comuna 6 que venía siendo azotada por los diferentes hechos de estas tres personas. Especialmente Depredador era el que le daba las órdenes a Dumbo y a Lepra para cometer actividades relacionadas con el tema del homicidio. Es de resaltar que estas tres personas tenían anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas, hurto, tráfico y porte de estupefacientes y amenazas. Asimismo, con la captura de estas tres personas y en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, esperamos esclarecer algunos casos de homicidio que se han venido presentando aquí en nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja. Aseguran las autoridades que la captura de estos tres sujetos permitirá la reducción significativa del homicidio en las Comunas 7 y 4 del Distrito, además de frenar el avance y control delincuencial del territorio en los sectores donde tenía dominio este grupo.